Después de que el kilo de cebolla blanca se comercializaba a 30 pesos en los meses de septiembre-octubre de este año, esta semana el kilo se vende a 10 pesos y la morada a 25 pesos. Sin embargo, los tianguistas aseguran que no prevén aumento de precio de los artículos básicos para el mes de diciembre. El comerciante del tianguis campesino de la central de Abasto de Villahermosa, Candelario Patricio Hernández, comentó que la mayoría de los productos de la canasta básica han mantenido precios estables. No tenemos ahorita en alza de los productos, porque los precios de la papa por hoy, no sabemos mañana, está a 22 pesos la papa buena y el tomate está a 24. Que aprovechen las ofertas a las amas de casa porque no sabemos si mañana va a subir. Y tenemos la cebolla blanca a 10 pesos el kilo. Ese también que aprovechen la oferta porque no sabemos si mañana cómo venga el precio. ¿Y la morada? La morada sí está a 25 pesos. Ese precio se ha mantenido semana con semana porque es el único producto que se ha mantenido en ese precio de 25 pesos. En el caso del chile morrón, aguacate haz y tomate, entre otros productos que habían elevado sus costos, ahora disminuyeron su precio, aunque por las heladas en el norte y centro del país podrían tener variaciones. El morrón pues se ha mantenido el precio de 50 pesos por kilo, por kilo, como le explico siempre, aquí es por kilo. Ya por mayoreo ya es otro precio. Exacto. Sí, y lo que es la papa también por kilo está a 22 pesos. Y lo que es el aguacate haz, por kilo aquí está a 60. Y ya por mayoreo pues ya es otro precio. Exacto. ¿Se prevé que vaya a incrementar, no? No, 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 no creo que no se ve que vaya a incrementarse los precios, pues en el tomate estamos esperando a ver que esta semana que empieza el mes de diciembre, a ver cómo nos pega a este inicio del mes que viene, a ver si no suben los productos, pues para mí yo veo que no creo que suban mucho. Así también la papaya que antes se vendía a 22 pesos el kilo, ahora se comercializa a 20 pesos, limón agrio 10 pesos el kilo, melón a 40 pesos la pieza y sandía a 13 pesos el kilo. Con imágenes de Álvaro Falcón, Marcelino Ramos, Noticias TBT.